¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moderna! Algo con lo que solo puedes soñar, pero aún hay esperanza para ella. ¡Mira cómo la experta Louise Rowe transforma a estas chicas corrientes, dándoles la oportunidad de impresionar al hombre de sus sueños! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Encontrarán así el verdadero amor? ¡Descúbrelo en Play Jam! Estreno 14 de junio, 8 p.m. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bru, brru, brru! ¡Bru, 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 brru! ¡Gracias por ver! Para estos adolescentes la escuela Ha sido un verdadero infierno No popular person likes to hang out with a fat girl at school The boys asked me if I was pregnant Una aparición cambiará su dolor I'm Joey, I'm your trainer I'm sorry I'm in shock En Esperanza Keep going, no need a second, let's go If you give me your summer, I'll give you your life back I used to be fat Este martes 8pm En Blue Mountain State comienza una nueva temporada Con nuevas estrellas Ayudándolos en todo el camino Say hi to all the girls that I've ever slept with Hi La Comedia Sin Límites regresa Who stuck their finger in my Blue Mountain State Este lunes 8pm En un mundo donde ganarlo es todo Solo los mejores pueden dar el discurso perfecto Me and my penis would love to thank MTV I want to thank Chris who works on my speakers Thank you to all the perverts Thank you to Gandhi and the Dalai Lama I'll say that this is pretty cool I wouldn't be here without my mother So I want to thank her To my mom MTV Movie Awards 2011 Este domingo 8pm He's me a huge veggie And I have anal surgery And fill me like 15 feet across the gym I just want him to leave me alone I want to get paid to watch him get his ass whipped I'm going to rearrange this pretty boy's face Are you guys ready for this? No Not at all That's my motherf***er ass life Fully beatdown Lunes 8.30pm Now first up Rihanna is currently causing controversy Due to her decision to follow her ex Chris Brown on Twitter But when MTV caught up with the star To get an exclusive first look behind the scenes Of her latest single California King Bed Made as part of an ongoing collaboration with Nivea She was keen to focus on her music There's actually a song California King Bed It's a song on my album But the lyrics in the song Definitely help to describe And paint the picture Of intimacy And how special Touch Really is Acá en MTV Week somos originales, innovadores, frescos, ¿no? Para la chaviza Y no nos gusta repetirnos Bueno, solamente cuando tenemos chance De ver qué fue lo que pasó en este show de MTV Week You know, I try and be a good businesswoman But my mind isn't really there I'm more just thinking about the music I try and let my management deal with all of that stuff That seems easy Yeah Empty Week, veneno puro Todos los jueves a las nueve de la noche Empty Week Don't you fly in here? Gotta go home 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 Gotta go home 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 Gotta go home To home Boy, I think about it every night and day I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it any other way All right, let's get started on this root canal, shall we? Root canal? Just kidding Hey, how you doing? Jason Sudeikis Nice to meet you I'm actually hosting the MTV Movie Awards this year And I'm going around Introducing myself to a lot of the nominees Before the big shindig That's all What are you doing? You want a pole? Okay, what the hell? Wow, this stuff works immediately, doesn't it? MTV Movie Awards 2011 Este domingo a las 8 pm Quedó de hablarme y no me he hablado No te preocupes, güey, te va a llamar Yo tengo muchas amigas Tú me gustas Hola ¿Qué haces aquí? Hola ¿Cómo está Carolina, eh? Pero está todo bien, neta Caro, ¿te acuerdas de Charly? Voy al final la calle horrible ¿Qué hiciste? Soy tu fan Un amor un poco obsesivo Este martes 9 pm Existe un nuevo tipo de persona A los que el mundo real les queda chico Su mente no está solo en su cabeza Está en todos lados Gente que no espera el noticiario Para saber lo que está pasando Pueden juntarse con miles de amigos Sin estar con ellos No necesitan apurarse Porque el resto lo hace para alcanzarlos Tampoco siguen tendencias Las crean Y no influyen sobre un grupo Influyen sobre las masas Ellos están conectados siempre Y en todas partes La banda ancha móvil Es para ellos Es para todos Contrata tu banda ancha móvil Desde 9,900 pesos Y obtén gratis Cloud Computing Y banda ancha segura Más un modem a costo cero Movistar Compartida La vida es más Sincere a las descargas No necesidad Inc beloved Sincereления Cha people No necesidad T user Desde que Más No necesidad Quít SPECIPE Sunday Morning, estrellas de la música los domingos por la mañana. En Blue Mountain State comienza una nueva temporada, con nuevas estrellas, ayudándonos en todo el camino, la comedia sin límites regresa. Who stuck their finger in my... Blue Mountain State, este lunes 8pm.